Gracias por ver el video. ¿El parque? El parque, sí. Y también, pues, donde voy a embarcar. Es donde voy ahorita. Ajá, donde voy. ¿Viene con frecuencia acá a Jalapa? No, primera vez que vengo a Jalapa. ¿Y le gustaría regresar? Pues sí, porque acabo de hacer a mi casa aquí. Acabo de ser con mis amigos. ¡Vamos! 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 Oye, en un somos… Fuera cruzados. Como allá y como aquí, pues, uno debe de ser ah, como Jarocho, que es uno, pues, debe uno de portarse bien y, ser tranquilo. Y vivir lo que es. y pues es todo lo que yo anhelo, digo, y lo que siento yo que aquí, por decir, está muy precioso, como aquí, en todas partes, y pues digo, yo me siento feliz ahorita aquí como estamos, y nosotros venimos aquí a esto que estamos, y no le faltamos a nadie, y me siento yo tranquilo, y me gustaría volver a venir y estar con ustedes. ¿Ustedes qué les ha gustado de Jalapa? Listo, está bonito aquí Jalapa. ¿Cómo qué les ha gustado? Son mucha gente. ¿Eh? Hay mucha gente aquí, y está bonito a las muchachas por acá. ¿Y a ustedes qué les ha gustado de Jalapa? La verdad es que Jalapa tiene las mejores muchachas que podemos haber visto en toda Jalapa, ¿eh? La verdad es que es lo mejor. ¿De qué les ha gustado? Bueno, el mismo es el mismo. Música ¿Podrías dar tu opinión sobre Jalapa? ¿Qué les gusta de Jalapa? De todo ¿Pero de ropa? Pues hay mujeres bonitas ¿Y qué más? Empezando la que estoy viendo Sí Y este El lugar está muy fresco Está bien el clima ¿De otro lugar? ¿Dónde? ¿Otro lugar? Pues no conozco más otro lugar Más aquí en el centro ¿Otro centro? Sí Otros lugares no conozco ¿Quiere volver a venir a Jalapa? Pues sí Me gustaría Si pudiera yo vivir aquí Pues Me gustaría para vivir ¿Y usted? Igual ¿Algún lugar? ¿Algo que le haya gustado? No Toma ¿Y usted qué le ha gustado de Jalapa? ¿No es? ¿Qué le ha gustado de Jalapa? Es el lugar porque está muy La casa está muy en Jalapa? Ahorita sí. Buenas tardes, ¿me podrías decir qué cosa le gusta de Jalapa? Ya sabes, aquí está el parque, ¿verdad? Aquí está el parque. Vete al palacio, está bonito todo, todo su paisaje. Aquí está el parque, en las calles, están bonitas todas. Hola, buenas tardes. ¿Me podrías decir qué te ha gustado de Jalapa? Los muchachos. Nada más las muchachas, no están bellas. No las ves bellas. ¿Dónde? No las ves bellas a las muchachas. ¿Ya consumiste novia? No. Todavía no. ¿Y otra cosa, no? No hay nada bueno. No hay nada bueno. No hay nada bueno. O sea, no encuentras nada divertido. No, nada. ¿Tú ya te aburriste? Ya te aburre. Ya te aburre. No hay nada. No hay nada. No hay nada ya. No hay nada. Hola, a una agente de mi encuesta. ¿Usted me podría dar su opinión de la detención de la maestra Elba Estel? ¿Piensa que tiene tintes políticos o es una policía? No, es que es definitivamente su problema. O sea, es total política y... Desvío de... así como dicen los políticos. Para mí casi culpable. ¿Usted me podría dar su opinión sobre la detención de la maestra Elba Estel? ¿Usted me podría dar su opinión sobre la detención de la maestra Elba Estel? ¿Usted me podría dar su opinión sobre la detención de la maestra Elba Estel? ¿De la maestra Elba Estel Borbillo? ¿Es un acto de justicia o cree que tiene...? Mire, la verdad, no sabemos cómo está el asunto. Esa es una cosa muy... muy allá, muy... muy diferente a lo de nosotros. ¿Ustedes? Sí. Pero esperemos que salga adelante. Bueno, gracias. ¿Y tú tienes alguna cuestión a ver qué opinarme sobre la detención de la maestra Elba Estel Borbillo? ¿Quién eres? ¿La líder del centro? A ver si no sabía decirle cómo... o sea, no sé, no estoy informado. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.